Presidente, en estos momentos los atracos han aumentado de manera exorbitante. La población está al grito, presidente. Los atracos, por ejemplo, y voy a tomar el municipio Santo Domingo Oeste. Presidente, ahí hay una ola de atraco encabezada por motoristas que tienen a los residenciales, a los barrios de Herrera. Lo tienen al grito, presidente. Usted tiene que hacer algo, presidente. Usted tiene que mostrarle a la delincuencia la fortaleza, los molleros de su gobierno. Porque la población siente inseguridad, presidente. Y ante este panorama, presidente, donde los empleos prácticamente han desaparecido, parece ser que estos atracadores, al no tener empleo, al no tener cómo ganarse, el mantener su vicio, el sustento de su alimentación, pues, esto ha recrudecido, pues, las olas de atraco. No solamente en todo Herrera, presidente, en Bellavista, presidente. Específicamente en las calles adyacentes a Bellavista Amor. Presidente, ahí hay un atraco todos los días. Y no es posible que el gobierno que usted representa, el gobierno que usted quiere impregnarle el verdadero cambio, el cambio sea, presidente, que la gente no se sienta seguro. Así no se puede, presidente. Y ante esta inseguridad de la población, presidente, los niveles de empatía, pues, crecen. Y esto, por supuesto, que le puede hacer un daño capital al gobierno que usted encabeza. Presidente, enfrente los detonatos de atracos que en estos momentos afectan, no solamente a Herrera, sino a la capital y al Gran Santo Domingo. Ojalá que el presidente tenga un plan. Ojalá que esta mesa de diálogo que se ha iniciado tenga un plan para enfrentar a los atracadores. Porque en un país inseguro, no solamente los de abajo tienen problemas, también los del medio y los de arriba tienen problemas. Y esto sí que hay que enfrentar por el bienestar, por la salud del pueblo dominicano y por la estabilidad de los que están arriba. Porque cuando se estremecen los de abajo, los de arriba, de igual forma, se mueven. Así que hay que meterle mano a la delincuencia. No puede la gente ir, por ejemplo, al mercado de los productores. No puede la gente ir a ninguna parte que no sea atracada en Santo Domingo Oeste. Ojalá, ojalá esto no forme parte, pues, de lo que tienen que poner el orden en el municipio de Santo Domingo Oeste. Y que esto sea minuciosamente investigado por el cuerpo del orden. Eduardo Sánchez, meta mano en Santo Domingo Oeste. Que ese municipio necesita de la mano amiga del director de la policía porque ya no se puede con los atracos. Investiguen, investiguen los motoristas que andan atracando. Investiguen para que ustedes vean. A propósito de atracos, quiero combinar este comentario con este video que viene desde el corazón de la victoria. Vamos a pedir a Alejandro que nos ponga el videito para que ustedes vean cómo han reaccionado gente que a lo mejor eran atracadores, a lo mejor eran ladrones, violadores. Pero ante el panorama que están viviendo en la victoria con esta ola de calor, pues, ellos han reaccionado de una forma totalmente diferente. Y le mandan un mensaje a lo que precisamente en estos momentos están atracando. Que deben descuidarse, que deben comportarse de una forma tal que su comportamiento no le permita caer donde ellos han caído. Porque se sienten acorralados y están prácticamente perdiendo hasta el deseo de vivir con esta ola de calor en la victoria. ¿Lo tenemos? Vamos a ver.